Un aviso muy importante, tenemos un sorteo solamente para suscriptores que os podéis suscribir de forma gratuita con Twitch Prime, vale, con la prueba gratuita Y abajo en la descripción tenéis todos los enlaces para participar en los sorteos, así que sin más dilación empezamos con el vídeo, vamos allá Hola cabralas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hacer una opinión sincera bajo mi punto de vista de Super Mario Bros Ultimate, vale Y es mi opinión, por favor respetadla porque incluso he visto insultos personales hacia mi persona que yo os recomendaría que no hicierais porque solamente es una opinión, no pasa nada No os estoy insultando ni os estoy ofendiendo a ninguna persona, así que sin más dilación vamos a hablar con el tema de Super Mario Bros Ultimate en el tema de los DLCs Y tengo que avisaros de una cosa, realmente a mi los DLCs, el modelo de DLC, vale, en general no me gusta, vale, en cualquier videojuego Pero si hubiera un modelo de DLCs que fuera bueno, que fuera, bueno, un modelo bueno, que fuera aceptable sería de Smash Bros Ultimate ¿Qué quiere decir esto? Que son post-desarrollo, es decir, después de hacer un videojuego entero, completo, con mucho contenido como es este videojuego Porque este videojuego tiene un montón de cosas, aparte de muchas cosas, tiene unos personajes adicionales, con música adicional y con escenarios Por lo tanto, sin estos DLCs vas a disfrutar perfectamente el videojuego, eso es indudable, vale, y además el precio no está del todo mal, ¿de acuerdo? No está del todo mal, son unos 6€ por personaje, con música y con escenarios, quizás alguno tenga alguna licencia y cueste ese precio Vital Pass que cuesta 25€ no me parece un mal precio tampoco, vale, son 5 personajes 26€, me parece muy bien, pero es eso, ¿vale? En principio os digo que el precio y el, digamos, el modelo de los DLCs en base a un gran contenido me parece bien, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando se dicen unas cosas buenas de unos DLCs o de algo de Super Mario Ultimate, también hay que decir lo negativo Porque claro, estas cosas son negativas y hay que hacer un poco de autocrítica, hay que decir, oye, esto me gusta, pero no del todo ¿Por qué? Por esto, esto y esto, y es una opinión personal, si vosotros no os parece bien o os parece bien, estoy de acuerdo con vosotros Porque esto es totalmente personal, ¿en qué vamos a hablar de esto, vale? Lo primero en todo, en ManDirect dijeron que había que, recomendaban usar el adaptador de Red para jugar al Smash Bros. Ultimate Algunos tienen dos opiniones, ¿vale? Una de ellas es, oye, que te lo están recomendando para tener una mejor experiencia y un internet rápido, bla, bla, bla Y otra posibilidad que se está malajando es la posibilidad de que te lo están recomendando porque los servidores, pues, dejan bastante que desear como en otros videojuegos Porque en otros videojuegos, pues, se cae la conexión, a veces tiene problemillas, ¿vale? Lo están mejorando Entonces, este es el problema, hay gente que está diciendo, oye, estamos pagando el Nintendo Switch Online Hay gente que se ha pagado 20 pavos al año para disfrutar de estos servidores que al final no han cambiado mucho Y otra gente que ha pagado el familiar, entre ellos yo, pues, para jugar, no solamente yo, sino varios amigos más, o familia, etc Por lo tanto, que de repente, te estén recomendando en un videojuego un cable LED Que, por cierto, eso no está disponible en la consola, ¿vale? Te lo tienes que comprar y de forma oficial, que sí, que lo puedes encontrar de una forma más barata Pero estamos hablando de precios oficiales, el precio oficial, te lo encuentras a 30€ Pues, la verdad es que, eh, da un poco de miedo, da un poco de miedo de, oye, estamos pagando Nintendo Switch Online Estamos pagando unas cositas, esto no llama mucho la atención Eso es lo primero, no tiene mucho nada que ver con los DLCs, pero me apetece decirlo por el tema de lo que salió en el Macross Direct Que, la verdad, a mí no me gustó mucho Ahora vamos con los DLCs, los DLCs Lo primero de todo, el DLC como tal, que haya un DLC, a mí no me gusta, ¿vale? Lo único que me gusta de Macross Ultimate es porque sé que son post-desarrollo, como he dicho anteriormente Y que, además, están curados, ¿vale? Que merecen la pena, los personajes que meten están muy bien En el Macross 4 tuvimos a Kau, tuvimos a Bayonetta, tuvimos a Rory, tuvimos a Ryu Tuvimos a un montón de personajes que, la verdad, merecen la pena Hay algunos que merecen más, otros que merecen menos Pero yo creo que el plantel de DLCs que hubo en el Macross 4 me parece bueno Ahora bien, el problema con este DLC, o con este pack, viene a ser lo siguiente Lo primero de todo, el tema de la planta piraña La planta piraña es gratuito temporal, ¿vale? Es un DLC, un DLC, ya sabéis que es Download Country Es decir, no tiene por qué ser gratuito o no tiene por qué ser de pago, ¿vale? Puede ser o gratuito o de pago En este caso es gratuito hasta el 31 de Enero si te compras el videojuego Si te compras el videojuego, lo tienes de forma gratuita a la hora de canjear los puntos de oro Sin embargo, hay un problema, ¿qué es? ¿Qué pasa después del 31 de Enero? Pues evidentemente es un contenido, es un DLC de pago Entonces, que nadie se engañe con el tema de que no es que es un DLC gratis No es que es gratis, no Primero, es un DLC, es un contenido descargable Y cuenta en la página oficial como DLC, ¿vale? No es una cosa, o sea, no dije un DLC, pero es un DLC, ¿de acuerdo? Y lo segundo, lo gratuito es hasta cierto punto Entonces, me parece bien, yo creo que es una buena propuesta pues para incentivar A comprar el Super Mario Ultimate Y es una técnica de marketing que la verdad no está nada mal Pero repito, ¿vale? Es un DLC y luego va a ser de pago o a lo mejor no va a salir Pero yo creo que va a ser de pago y seguramente a un precio muy reducido Luego, el tema de Fighter Pass El Fighter Pass, repito, el precio está bastante bien, ¿de acuerdo? No me parece un mal precio, pero es que tenemos un problema muy gordo Y es la confianza Yo creo que esto, si lo hiciera una compañía tipo, no sé Bandai Namco, Capcom, Sony Cualquier otra compañía, Square Ennis, ¿vale? A mucha gente le rechinaría el tema de Pagar un DLC, ¿vale? Un Fighter Pass y no saber que te estás comprando Porque es que no sabes lo que te estás comprando Son cinco personajes, cinco escenarios Y luego también, o más escenarios, luego música Y el problema es que no sabes lo que estás comprando Te lo dicen, que allá tú si te lo quieres comprar Y esto, aunque te avisen, ¿vale? Y es que te avisan Hombre, es que no me parece bien O sea, estás vendiendo un producto que es Bueno, allá tú, cómpratelo si quieres O sea, estás ofreciendo un producto que Que tus clientes no saben lo que estás comprando A lo mejor pueden ser los personajes de la polla Que yo confío en que los personajes de Nintendo Vayan a ser buenos Pero a lo mejor no A lo mejor no son buenos personajes Entonces, yo creo que si otra compañía lo hiciera La gente se echaría la mano a la cabeza De, joder, es que seguro que nos van a engañar O cómo pueden vendernos un DLC de pago Sin saber lo que es Pero como lo hace Nintendo Y como es en uno de los juegos Pues más emblemáticos de Nintendo Como es Super Smash Bros Que mucha gente lo ve como intocable Pues la gente, bueno, lo puede aceptar Y ese es el problema Veo que cuando hacen unas cosas Otras compañías, incluso Aunque sean DLCs post-desarrollo Porque es verdad que hay DLCs bastante malos Hay DLCs que recortan el contenido Y que luego lo venden como un contenido descargable Y eso a mí no me gusta En el caso de Super Smash Bros Ultimate Está bien, como he dicho antes Porque es post-desarrollo Y luego hay otras compañías Que lo hacen exactamente lo mismo ¿Vale? Incluso la propia Nintendo Y la gente se queja ¿De acuerdo? Un ejemplo muy claro Y es el más reciente Aunque no es el de post-desarrollo ¿Vale? Pero supongamos que es post-desarrollo Spider-Man Spider-Man han sacado unos DLCs Un poco de historia, etcétera, etcétera, etcétera Ya sé que no es el mismo ejemplo ¿Vale? Pero para que lo intentáis un poco Repito, no es el mismo ejemplo Mucha gente se quejó de este DLC Que esto es una mierda Que no sé qué Que no sé cuánto Y con este DLC veo Que la gente no se queja tanto Y sobre todo gente Que se queja en general De todos los DLCs De todos, ¿eh? Ni de uno Ni de Sony De todos De repente con Smash Lo acepta Entonces ¿Por qué? ¿Por qué aceptan esto? Y yo creo que es porque Lo hace Nintendo O sea Es porque lo hace Nintendo Y a ver, repito Yo no rechazo La política de los DLCs No me gusta Pero no la rechazo Porque es más Yo he comprado esos DLCs Los he comprado enteros Y yo, repito No me parecen malos Pero claro Si defiendes O atacas Los DLCs Luego Será para todos, ¿vale? Si atacas a los DLCs También será para todos Si atacas a un DLC También será para todos ¿Me explico? Hay cosas que no entiendo El tema de defender A un DLC y otro Por solamente El nombre de la compañía Que lo esté haciendo Y eso es algo Que no me gusta nada Y es eso Realmente el Super Mario Ultimate El Super Mario Ultimate Tiene un contenido Que si los DLCs Es impresionante Tiene modo historia Tiene modo espíritus Tiene un montón de cosas Que hace que el videojuego Sin los DLCs Mezca la pena Pero para tener El 100% De todo el contenido Que te ofrece Este videojuego Aparte de comprarte Algunos accesorios Como el adaptador Para tener una conexión Decente Para jugar bien A este videojuego Porque te lo están recomendando ellos No solamente es eso También Tienes que pagar los DLCs Y esto Sin negar Si quieres tener Todo el contenido Hay que pagar Y esto Hay que recordarlo Y ojo Recordemos el modelo De los Amiibos Los Amiibos Son un DLC encubierto Que te compras un Amiibo Y te dan ciertas características En el videojuego Esto Es que esto Aquí es mucho más Recordad que los Amiibos Salieron por primera vez En la saga Super Smash Bros Y prometieron Que todos los personajes De Super Smash Bros Iban a estar el Amiibo Aquí no va a ser menos La planta piraña También va a tener un Amiibo Entonces ¿Por qué se quejan De otras cosas Y ahora defienden El tema de los Amiibos? Y ojo Tengo un montón De Amiibos Yo Así que Que no sería Que yo no apoyo Ese modelo Porque a mí me gusta Pero si atacas Tú al gato Una cosa Luego no la defienda Hay que ser un poco Consecuente Con el discurso Que se dice ¿De acuerdo? Voy a repetirlo Por última vez Al igual que lo he repetido Al principio del video El modelo de BBC Que se hace Super Smash Bros Ultimate Me parece el mejor Un buen contenido Desde el principio Un buen contenido base Y luego más tarde No pasa absolutamente nada Por hablar de estos temas Y yo creo que tampoco Hay que recurrir a Y su todo Es un imbécil Es un hater Me gusta Smash ¿Vale? A mí también me gusta Smash No he jugado toda la vida Smash Pero de lo que he jugado Smash Me encanta ¿De acuerdo? Y yo creo que esa es toda mi opinión Solamente me gustaría saber la vuestra Que al menos haya podido expresar la mía Y me decís en los comentarios Vuestro punto de vista Porque vuestra opinión Es muy importante Así que yo creo que eso es todo Bueno, a vuestros os ha gustado Suscribiros a Camadería Para entrar en los próximos videos En los próximos directos Que no solamente hacemos directos aquí Si no también en Twitch Y bueno dicho Like, suscribiros a Camadería Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Y hasta luego